... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Sí, hoy no siempre podemos decir lo mismo contamos con una autobiografía del personaje que nos va a ocupar en los próximos dos programas el dedicado a la vida y el dedicado a la obra Concretamente nos vamos a interesar por el doctor Claudio Gutiérrez Marín Es un personaje que vivió entre el viejo mundo y el nuevo mundo Nació en un rinconcito de la provincia de Huelva en el sur de España muy próximo al lugar que se identifica como las Minas de Tarsis Sus padres eran profesores de la escuela evangélica que se había fundado para dar los primeros pasos en los conocimientos básicos a los niños de los mineros El escenario es la explotación británica de la tierra y que va a contar con un componente importante de presencia protestante tanto británica como española después después de nacer y hacer sus primeros estudios en el sur de España la familia se va a trasladar a Madrid son tres hermanos muy conocidos y reconocidos en el protestantismo español y desde luego este que es el mayor de todos en el protestantismo de toda Hispanoamérica Madrid va a estudiar en la universidad va a hacer filosofía y letras y muy pronto va a introducirse en el mundo literario con sus dos primeros libros de poesía puede ser poemas de lo infinito publicado en Madrid en 1921 y otro poemario es en el silencio de los crepúsculos que va a ver la luz en la misma ciudad dos años más tarde este primero de los poemas puede ser poemas de lo infinito fue prologado por Manuel Machado la poesía le va a acompañar el resto de sus vidas de sus vidas sí de sus vidas podríamos decir la vida en España y luego la vida en México después de pasar por la universidad hizo estudios teológicos y ministró como pastor presbiteriano en la ciudad de Málaga donde añade una nueva faceta en su creación literaria redactando y publicando allí ya en el tiempo de la segunda república en los años 30 del siglo pasado pequeñas obras de teatro otra área de sus trabajos tienen que ver con la teología y dentro de esta es la cristología es decir el estudio de Cristo lo que va a atraer su atención tanto en verso como en prosa y así nos encontramos con su obra luz del camino publicada en Madrid en el 1924 que es poesía mística y ya en Málaga y en el 1932 aparecerá su ensayo hacia Cristo fundamentos de la fe evangélica cuando se produce la guerra civil también matizada por algunos como la guerra incivil de los años 1936 y 1939 él al entrar las tropas rebeldes en Málaga tiene por sus implicaciones con posiciones republicanas tiene que salir de la ciudad camino de Barcelona en su autobiografía publicada ya prácticamente al final de sus días en 1983 presa por la Casa Unida de Publicaciones de México Distrito Federal él va a contar cómo la llegada de las tropas rebeldes a Málaga le va a obligar a salir camino de Barcelona él va a contar cómo precipitadamente ha tenido que abandonar y recuerda allí desde el nuevo mundo la guerra civil española en sus inicios y lo hace con estas palabras como como una furiosa tempestad de rencor y violencia hizo de improviso su aparición en la tierra española la guerra civil acaudillada por el general Francisco Franco sobre sobre mi pobre espíritu pesa todavía como una losa de plomo el recuerdo trágico de ese espeluznante drama nos hallábamos tranquilos y esperanzados realizando nuestro trabajo sin pensar ni aún remotamente en un conflicto bélico pero un 19 de julio del año de 1936 el grito de a las armas estremeció nuestro corazón el general Francisco Franco de acuerdo con Hitler y Mussolini y contando con la anuencia de una gran parte del ejército se sublevó abiertamente contra el gobierno republicano y contra la república española a su servicio se colocaron también dos grandes bloques humanos de enorme poder combativo los soldados marroquíes de raza negra y la iglesia católica romana realmente España quedó dividida en dos grandes partes bélicas las provincias situadas en el oeste y las ubicadas en el este las primeras se sometieron al poder de la dictadura militar presidida por Franco y las segundas que permanecieron fieles a la república permanecieron fieles a la república por supuesto que la victoria franquista se vislumbraba desde el comienzo de las hostilidades y ya tiene un recuerdo vivo precisamente de cómo sigue diciendo yo yo fui testigo en la ciudad de Málaga de los primeros bombardeos por aire y mar perpetrados por la aviación italiana y alemana yo presencié la destrucción de la bella capital andaluza y estuve presente ante muchos actos de crueldad indescriptible jamás creí que el ser humano fuera capaz de cometer tantos crímenes sin justificación alguna a sangre fría gozándose incluso en su maldad al fin tuvimos que cerrar el templo y el colegio y abandonar la ciudad dirigiéndome con mis seres más cercanos y queridos hacia el norte hacia la bella metrópoli de barcelona enclavada en la religión catalana desde esta nueva ubicación donde ejerce por un lado el pastorado y por otro numerosas actividades periodísticas literarias y radiofónicas desde luego en todas ellas o todas ellas libros revistas programas de radio orientadas a protestar de la rebelión del ejército y de la interesada asociación de la iglesia de Roma por tanto no debe sorprendernos que antes que la contienda que ha ensangrentado los campos españoles durante tres años vaya a concluirse de alguna manera con el parte del ejército de que habían sido derrotados los adversarios Claudio Gutiérrez Marín y su familia tiene que ponerse de nuevo en camino y como él mismo dice rumbo a México él escribe claro México y detalla este en su autobiografía poco antes de finalizar la guerra civil y de acuerdo con mis autoridades españolas abandoné el suelo patrio y atravesé la frontera de los Pirineos para internarme en Francia la iglesia reformada francesa nos brindó una sincera y cristiana bienvenida y bajo su protección yo y mis más íntimos familiares nos instalamos en la antigua ciudad de Po la capital de los bajos Pirineos reanudé mi trabajo al frente de algunos pastores españoles y varios asilados políticos más presidiendo los servicios religiosos con toda libertad y impartiendo la enseñanza del idioma español a su numeroso grupo de jóvenes de origen sueco casi al finalizar el año 1939 recibí un citatorio del comité internacional en el que se solicitaba mi presencia en París allí se estaba estudiando la distribución de los refugiados y continúa dando el expreso detalle al que queremos llegar yo elegía México y previo a los requisitos legales correspondientes con todos los gastos pagados mi familia y yo nos embarcamos y partimos rumbo a la nueva España a México allí va a consumir el resto de sus días hasta que Dios que le había dado la vida en una fecha tan temprana del siglo XX como en 1902 va a reclamar su presencia para el descanso eterno en 1998 como él recuerda y tuvimos oportunidad de contar en un libro donde reunimos buena parte de sus poesías y en el que entraremos Dios mediante en el segundo episodio el segundo programa que dedicamos a cada autor allí hablamos del resto de su obra y tendremos la oportunidad de escuchar varios de sus versos fue intenso su trabajo en México como profesor desde primaria secundaria hasta la universidad su obra literaria se intensificó notablemente allí notas que había recopilado durante años en España van a dar lugar al libro Historia de la Reforma en España publicado en 1942 y en el orden en que fueron apareciendo salieron místicos españoles del siglo XVI La vida es más que es una novela la humanidad arrodillada a un estudio de las religiones del mundo más allá de la muerte iniciándonos en ese trance que todos así lo aclara la Biblia y lo sostiene tenemos que pasar otro libro fue dedicado a los errores fundamentales del romanismo en el campo poético editó recopiló y contribuyó a dos nuevos poemarios antología de la pasión y lírica cristiana dada sus responsabilidades incluso dentro de la administración pública publicó una metodología de la ciencia hizo varias traducciones la voluntad de Dios traducida del inglés los judíos desterrados redactan las escrituras traducidas del mismo idioma la epístola a los romanos que tradujo del francés y el evangelio de San Marcos donde revisó un texto en alemán las publicaciones periódicas en las que contribuyó fueron muchas la nueva revista Mercurio Centro Comercial y así un montón de publicaciones él reconoce que no tuvo la oportunidad de ver todo salir de la imprenta así que al concluir su autobiografía nos confiesa he dejado para la posteridad las siguientes obras literarias de carácter religioso social las doce piedras vivas de la fe síntesis biográfica del apostolado cristiano el decálogo de la pobreza que es un breve tratado de sociología cristiana manual de filosofía cristiana pinceladas bíblicas que son meditaciones cristianas mujeres bíblicas inolvidables y otra recopilación poética la plegaria azul breviario poético media ocena de obras inéditas que están esperando la atención y la ayuda de generosos editores que no sé si los tendrá sí estoy más seguro de que encontraría atentos y agradecidos lectores como es mi caso dejamos allí a Claudio Gutiérrez Marín en México con el ánimo de encontrarnos de nuevo con él para no tanto hablar de él sino para que él con textos en prosa y en verso nos hable un poquito más escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios de Dios con el ánimo de Dios y gloria